¡Hey! ¿Qué tal, viajeros internautas? Y bienvenidos a mi canal, Paolo's Beer. El 24 de enero del 2019 cumplí 27 años. Sí. Ya llevo un año viviendo aquí en Francia, sí, por los que todavía no saben o no sabían, pues me mudé hace un año aquí en Francia, me vine a vivir con mi novio. Y de hecho nos vamos a volver a mudar, por eso pues no tengo como normalmente he estado poniendo en los últimos videos la decoración. Y pues estos 27 años los siento como el de los 26, como el de hace un año. La verdad no siento una gran diferencia. Y también 27 no se siente como un número muy alarmante, es que ya empiezas a sentir que vas a llegar al tercer piso. No sé, lo siento como igual todavía algo neutro. Aunque mis 26 años, o sea todo el año que acaba de pasar, pues ha sido uno de los más difíciles, yo creo, de mi vida. No ha sido nada fácil, de hecho... De hecho, estoy algo deprimida todavía por cosas que me han sucedido. Pasaron muchas cosas justo la semana antes de mi cumpleaños, entonces de cierta forma por eso tardé en hacer este video. Una disculpa si tardó mucho en subir videos últimamente, porque la verdad ha sido muy complicado. En mis 26 años perdí dos trabajos, un trabajo pues yo me salí porque ya no aguantaba, era demasiado pesado físicamente. Perdí un amigo o alguien que yo consideraba que era mi amigo de la universidad, que terminó pidiéndome un estilo de fotos que pues... Pues no, no me pareció. Y terminó burlándose de mí, diciéndome que le daba risa, que me hiciera la indignada y esas cosas, ¿no? Llevo un año, un poquito más de un año, sin ver a mi familia y sin ver a mi mejor amiga. Lo bueno es que nos skypeamos y todo, pero pues ya saben, no es lo mismo. No ha sido fácil adaptarme todavía con las personas. Es una cultura diferente y pues toma tiempo. Todavía no, todavía no hago amigos amigos realmente. O sea, tengo los amigos de mi novio, pero no es lo mismo porque no es como que conocí gente y desarrollamos una amistad y yay. Todavía no. No suelo decir este tipo de cosas, no suelo compartir mucho esta parte de mí en mis videos, pero no sé, como que es mi video de cumpleaños y es como una forma de retrospectiva y deseo de que cambie para mis 27 y espero que mejore, de... tiene que mejorar, supongo, ¿no? No quiero entrar mucho en detalles, pero pues sí ha sido un año muy difícil. Una semana antes de mi cumpleaños, mi última abuelita pues falleció y a los dos días después creo mi tía abuela, la hermana de mi abuelito de aquí de Francia, pues me marcó para decirme que sí cayó y se fracturó y pues va a estar tres meses hospitalizada y esa misma semana me despidieron. Y luego quise hacer una transmisión en vivo del chat cumpleañero y no sé qué pasó con la... no sé si era el programa o el internet, ya no entendí nada y se veía de una calidad horrible. Entonces no funcionó la idea que tenía de hacerlo un poco distinto este año, de hacerlo en vivo, el chat y así. Lo que se me hizo más raro es que la última vez que hice un en vivo que fue bailar por una hora, la canción de PewDiePie, la de Peach Lasagna, pues no tuve problema, no sé qué pasó entonces, porque hasta era más complicado porque le había puesto un video de YouTube en vivo además, todo en vivo, o sea, y no sé por qué, pues cuando quise hacer mi transmisión en vivo del chat, pues... pues no. Se veía horrible y me dio un chingo de pena y la nota no entendía nada ni por qué y de hecho hasta hubo un momento en que estaba tan desesperada y estresada y toda... que alguien me dijo la lie y pues la verdad después me sentí mal porque reaccioné un poco, pues, intensa porque de por sí cuando estoy intensa, pues... no está chido, ¿no? Que cuando alguien ya está intenso, pues todavía le digan oye, cálmate, pues no, güey. Eso es peor, o sea, es lo peor que pueden hacer. Me sentí un poco mal después porque vi esa parte y dije, ver, sí. Pues me escucho muy enojada cuando realmente, pues, no estaba enojada, simplemente, pues, estaba desesperada y estaba harta y estaba de que, ¿qué está pasando? Es un fail horrible. Y ahorita mi cámara, no sé por qué está fregando, ahorita tiene un problema, me está diciendo que cuando pongo la función de automático, me dice que ni para tomar foto ni para grabar video está disponible la función. No sé, nunca antes me había pasado, entonces ahora, pues, tengo que ver qué tiene la cámara. Entonces, pues, están juntando cada vez más cosas que no están funcionando y, pues, en el estado en el que estoy, pues, no me ayuda mucho y, la verdad, a veces estoy en un punto en que ya estoy como harta. Creo que este es el video de cumpleaños más triste que he grabado, la verdad. Pero, pues, supongo que es simplemente seguir y esperar a que las cosas mejoren. Hay cosas que sí, pues, pasan así de que, pues, pasan. Shit happens. Espero poder arreglar lo del streaming, lo de hacer en vivos, porque la verdad eso me ahorraría muchísimo tiempo en editar y es algo que he querido intentar desde hace ya un buen rato. Espero que lo de mi cámara no sea algo tan grave. No sé, no sé. Este, me está preocupando un poquito. De hecho, por eso todavía como, pues, es lo que me agregó ahorita antes de grabar otra preocupación más. Y, pues, ya, simplemente intentar y seguir. No hay de otra. Mi personalidad tampoco ayuda mucho porque no soy una persona muy positiva. O sea, sí soy feliz y sí me río y sí hago mi desmadre, pero la verdad tengo mi lado. También tengo un lado que es muy quejumbroso y depresivo. Pero, pues, estoy ahí haciendo un esfuerzo de estar bien y ahorita, justamente, pues, voy a hacer un esfuerzo de encontrar, concentrarme y encontrar otro trabajo, empleo, porque, contrariamente a lo que muchas personas creen o piensan, yo no gano nada en YouTube. La verdad, no. Cero. De hecho, nunca he ganado dinero haciendo videos en YouTube. Realmente sí subo videos en YouTube es porque, en serio, me gusta mucho echar desmadre y hacer que se diviertan junto conmigo. Amor a echar desmadre en videos. Pues, simplemente concretar mis ideas, así, en videos, audiovisual, y que, pues, varios de ustedes puedan verlo, disfrutarlo, y pasar un buen rato, y así. ¡Hey! Pero al menos le alcancé 4 mil suscriptores. ¡Yay! Muchas gracias a todos los que, pues, se han suscrito al canal, que están aquí, que han visto los videos, que todavía están ahí esperando un nuevo video, cada que puedo hacer uno. En fin, sí, no ha sido un año fácil. Creo que los 26 años va a ser un año que va a ser muy difícil de olvidar. Tengo demasiadas, este, experiencias. ¡Se la vi! ¡Se la pinche vi! En fin, al fin vamos al punto del video, que es el shot tradicional cervecero. Cada año hago un video tomándome un shot de cerveza. Según yo, no quiero que me digan alcohólica. Es el único shot que hago al año, ¿ok? Por lo general, a mí me gustan tomar las cervezas como se debe, tranquilo, a gusto. Pero, pues, el elemento de shot le da esa característica festiva, party. ¡Yay! Entonces... Y cada año elijo una cerveza con una lógica medio rara. No sé cómo le hago, pero según le hago una lógica de elegir un tipo de cerveza, dependiendo, pues, cuántos años esté cumpliendo. Y la cerveza en esta ocasión es una que se llama Saint-Hérouen. No sé si así se pronuncia. Saint-Hérouen. Tal vez, no sé. Es bretona. O sea, es francesa, pero es la región de Bretaña. Pero hay que especificar, es bretona. Ahí está. Produit en Bretaña. ¿Ya? En mi lógica rara elegí esta porque viene 777 y, pues, cumplo 27. Entonces, ¿ya entienden? Ay, no es estúpido. Igual esta me llamó mucha la atención porque, de hecho, tiene una razón por la cual tiene tres siete y es porque es una cerveza que lleva siete siglos. Se supone que dice siete siglos. Tiene siete por ciento de volumen de alcohol. No sé si se logra ver. Y está elaborada con siete cereales. Entonces, está chido. Y, pues, 27 años y así. Tal vez no va a ser tan sencillo hacer este shot de cerveza. Ahí está. Siete por ciento de volumen de alcohol. Aquí vienen, pues, los tipos de cereales que tiene. Están todos en francés. La verdad, no me sé las traducciones de todos. Así se llama esta cerveza. Yay. Saint-Hérouen. Todavía tengo problemas para pronunciar ciertas palabras en francés. Y, bueno, pues, ha llegado el momento, la hora. Y creo que por haberla movido mucho, se va a salir toda la espuma. A ver si no me explotan la cara. No. Uh. Salud por un mejor año. La verdad, espero, espero tener un mejor año que los malditos veintiséis. Nunca te voy a olvidar veintiséis años. Salud por estar mejor, por ser mejor, por todo mejor. Salud y porque espero que, pues, esta cerveza tiene tres siete. Se supone que el siete es un número de la suerte. Así que, pues, sí. Espero que estos veintisiete sean un año con más suerte. Déjame, me abro el pantalón. Jajaja. Espérate. Se me va como a apretar bien feo. Y es que, o sea, los últimos pantalones que he conseguido, que he podido comprar, este, son de corte mom, o sea, de bien altos. Me chocan. Entonces, como que siempre que me siento, siento así apretado. No por gorda, sino por el corte de pantalón. Ok. Tres, dos, uno. ¡Uf! 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 Ya tiene. ¡Uf! 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 No estuvo tan difícil como creí que iba a estar. Hubo un momento como que... ¡Uf! Perdón. Casi como que se me desquería de una madre por todos lados. Yo tenía la intención de que en el vivo, este, los que fueran a ver el shot hicieran el cronómetro y todo, no sé. Pero, o pues los que eran mayores de edad hicieran igual un shot, no sé. Como que al mismo tiempo a ver quién ganaba, no sé. Pero pues fail. Tuve un fail horrible. Hice como tres, cuatro intentos de la transmisión y se seguía viendo horrible. Entonces, pues yo creo que entenderán mi desesperación. Y la verdad lo siento de nuevo a la persona que... Pues reaccioné yo un poco intensa porque pues ya estaba algo estresada y todavía me dicen da like. Entonces, la próxima yo creo. Espero cuando cumpla 28 ya le entiendan más a todo el rollo de hacer directos. Este año no se pudo, ni modo. Espero que les haya gustado este video. Ya sé que fue un poco más deprimente y apagado, pero es que la verdad mi año ha sido una mierda. Como les digo, realmente no suelo compartir este tipo de cosas más que en mis cumpleaños, en mis videos de cumpleaños. Ya suelo hablar un poco más, pues, de lo que me pasa personalmente. Muchas gracias por ver mis videos, por estar ahí. Y la verdad les agradezco mucho. Pero no sé, por ejemplo, es muy chido cuando citan la parte de un video. Cuando ponen, ah, mi noto a uno, tanto. Y, o sea, saber cuáles fueron sus partes favoritas, por ejemplo. O sea, eso la verdad siempre se me hace bien chido. Entonces, pues, la neta, muchas gracias. Que se diviertan conmigo y se rían conmigo. Ya sé que este no ha sido como el, uh, el más yay de todos. Pero, pues, ya, ya me desahogué. Ya les di una actualización de lo que me pasó este año que acaba de vivir. Y espero que el próximo, pues, sea mucho mejor. Ya sé. Merci, merci beaucoup. Yo soy Paola Lobsbeer y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Y pues ya. Yay, 27 años. Uh.